La Dirección General de Tráfico ha plagado nuestro país de radares invisibles. Se tratan de unos radares muy chiquititos que pasan desapercibidos para el conductor. Tan solo miden 50 centímetros y pesan 2 kilos y se controlan vía wifi. No obstante, empresas como Social Drive han elaborado un mapa para que los conductores vean dónde se han ubicado estos radares invisibles. Como ven, están por toda la península ibérica y solo territorios como en las Islas Baleares se libran de la implantación de los mismos. Estos radares llegan a poner multas de hasta 600 euros y tratan de pillar a aquellos conductores que infringen las normas de velocidad permitidas.